Gracias. 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 Maxime. Gracias. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 se encuentra en la maison de un abeo. La Bible puede también se encuentra en la maison del pastor de la iglesia que yo vi a coté aquí. La lectura que nos decretos le puede también se encuentra en la Bible de n'importe qué el pastor. Entonces, cuando hacemos la lectura, todo el mundo le puede también hacer a la lectura. Pero la diferencia es cuando se situa en el nivel de tu parles. ¿Quién es feliz? ¿Vos sabéis cómo es que Pierre ha sido reconocido como el presidente de Jesús? Si se ha sido reconocido, ¿Quién ha sido reconocido por la iglesia? ¿Quién ha sido reconocido por la iglesia? Si se ha sido reconocido por la iglesia? ¿Quién ha sido reconocido por la iglesia? ¿Quién ha sido reconocido por la iglesia? Si la gente había conocido, todo el mundo le hizo hablar. Y ellos observaban ahora, los mandos serían conocido por la iglesia. ¿Quién ha sido reconocido por la iglesia? ¿Quién ha sido reconocido por la iglesia? No va a hablar de la lectura No va a hablar de la lectura La lectura, todo el nombre Les cuentas de Findungo los hombres son berger los hombres son berger los bergers son qui? yo creo que con la lectura todos entendemos los hombres son berger los hombres son los hombres son mi hermano y la familia los hombres son los hombres son la familia de su pein los hombres son los hombres son los hombres bien los hombres que hay los jóvenes son es muy importante de hacer este negocio porque el ministro que nos amores es el doctorado un doctor no es como un médico generalista un doctor no es como un médico generalista un doctor no es como un fomber gros sistema un doctor no es como un doctor no sé, un pastor enseñóles, por ejemplo, a quien chroniclen mi hermanos produce la familia de mi papá y el pastor está generalizado y el pastor está generalizado y el pastor está generalizado y no sé si el pastor está generalizado pero el doctorado lo que explica los freres los freres el pastor los freres los freres sus 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 él es la familia la familia la familia la familia mi amor mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 capítulo 8 y 12 Naza ni en la moca del y ha misa en orantoma moca pano abe et de fidelizé ha moco me aza ki kota de show's a peyishu a ni loco y omisioné zelko mona maes e zelko ki a si n'ho za botana y a peu de choses pu dévoyer et salaki n'ha ni loco pas zelko mona te et de fridice ha ben honedu chale es cheva morciso ton coki kota na moca de ba na tout mi na japa asile ve dit à ses frères et à la famille de son père ayos és ma y a las cosas que el Señor quiere y a las cosas que el Señor es bueno y el trabajo que nos vamos hacer es de ver lo que el Señor es bueno y a las cosas que el Señor es bueno ¿qué te dice? bas y ser todas las cosas que le Señor es lo amen así creo que soy bendita para que mi yo no para no confiar no 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 sí me no no sí no sí Estabas de ser un día de hoy, y se acercan, y se acercan, y se acercan, y se acercan, y se acercan. Y cuando acabo la predicación, él me dice, que está bien en el día de hoy, Cuando esta infreci hältro, hasta el cuidado Siempre 2 veces y hay mi hermosa Si ¿Por qué? Cuando tú No, tan Ahora ya Ráp graso Se ponió en más y a olvidar los pobres los pobres eran los que había la policía eran los que había la maturidad y a salvado mi amor los pobres los pobres los pobres en vez que nos precemos los pobres los pobres los pobres los pobres la policía los pobres las mausas los pobres los pobres las gramos los pobres los pobres los pobres las José, nosotros debemos de primero tener compréhension de José José. Y eso nos permitirá de bien avanzar en nuestro señor. Pero ahora nosotros debemos de que se nos enseñe a la palabra de José. ¿Quién es José? No es José, no es el ambiente físico, no es el ambiente terrestre. No es el ambiente, no es el ambiente, José es el niño de Jacob. Zásamos uno de los fils de Jacob José付 Este es el corazón que hay que decir Les posiciones de malos El hombre de la nación El hijo de José de Jacob Y a parte de Jacob Sería de acuerdo con el espíritu Y a parte de la vida Y a parte de Joseph Y a parte de los siete hijos de Jacob Que Dios bendice Sería de acuerdo con el padre de Jacob Y a parte de Joseph Podemos también probar el nombre de los mons We can also exploitar el nombre 11 We can also control el nombre 11 We can also control el nombre de los mons El hombre de la comprensión de la verdad Joseph Podemos la comprensión de la vida Y a parte de Joseph Y a parte de Joseph Están entonces el 11º hijo de Jacob Quiero decirlo que Dios Y a parte de Dios Y a parte de Dios Es decirlo este día Bienvenidos a la semana En el nombre 11º En el nombre 11º i desde qué los del un po el este es está el sí y estime aussi la prisión en charge oye saliko suamo kumbaya patotele no crees de nombre ose o monta por si omeyano en torre y saliko suamo kumbaya patotele tu me lia de où es que l'amitié a tiré c'est dame oye pibola qui s'assume le loco a je tire c'est là dans les livres d'exo de chapitre 21 nansi d'amoré a mokanda y amoré mi mokapoya tuku mi balé na savez-vous que tous les fils de jacob représentaient chacun une pierre de cie oui et bien t'es bananeo soit jacob ou a sarakim mokora mokok otanisama nani bapa dame que niez vous bénisseur chaque fils de jacob nana mokora mokwa yacob et t'es aussi une pierre de cie a sarakim pae oye salibata moutou y a dans les cônes du souverain sacrificale nansi d'automne la paga nansi nansi d'automne le roi je suis dans les autres chapitre 28 nansi dame mokanda oubibi tout couvi baré na nous allons faire un petit exercice nous sommes en train de étudier les membres 11 nansi dame mokana l'exam어�re du bonheur ... nansi dame cattia t'audit nansi dame ha faite nansi dame mou nansi dame mokana nansi dame mou nansi dame mokana En el capítulo 20. exode 28 verset 15 il sera carré et double sa longueur sera d'un épant et sa largeur d'un empant si on chassera une garniture de pierre une garniture de pierre quatre rangées de pierre première rangée une sardouane une topaz je suis dans la première rangée suivez-moi ici, sardouane une topaz sardouane deux topaz et trois émeraudes second rangée troisième, doucement votre émeraudes oui ça se fait dans la première rangée dans la première rangée, c'est ça? oui on y va second rangée deuxième rangée, nous sommes ici une escarpoucle quatre escarpoucles un saphir escarpoucles, cinq saphir un diamant six diamants là nous sommes dans un deuxième rangée ok troisième rangée troisième une opale nous avons sept opales une agate huit agate une amethyst neuf amethyst oui avançons quatrième rangée ok une chrysolite nous sommes ici chrysolite ça c'est dix c'est la dixième pied oui chrysolite avançons un onyx 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 ok avançons et douze douze pied c'est quoi? un jasme 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 vous mêlisse ah et bien vous mêlisse ça ne vient pas pour la binot ça ce sont les quatre rangées oui j'ai dit qu'il y a un mot mi-mai selon la disposition ou encore la recommandation de l'éternel qu'on devrait placer sur les pectoraux d'ici le premier rangée trois noms c'est-à-dire trois pieds mon nom il y a un mot ma banca bisatu deuxième rangée trois pieds mon nom il y a un mot ma banca bisatu qu'il y a un mot un troisième mon nom il y a un mot misatu qu'il y a un mot puis mon nom il y a un mot ma banca bisatu ça vient pas pour continue avec la lecture de l'autre ces pieds seront enchâssées dans leur monture il y en aura écoutez il y en aura douze pieds d'après les noms de fils d'Israël si si je sais douze pieds d'après les noms de fils d'Israël d'Israël en anglais mais c'est Jacob ça dit que douze pieds sont classées d'après les noms de fils d'Israël d'Israël wassore d'Israël d'Israël comme ça d'Israël et d'Israël pour se ranger que tu es qui es et lui s'il te right de la mort il y a un mot de la mort de la mort de la mort de l'Am لكن d'Israël de la mort de la mort de l'Am discutir d'Israël comme ça pour nous non de la mort d'Israël d'Israël qui d'Israël de la mort la mort de therefore ¿Qué se dice la Pamela? Ra�י Modbus Yo creo, losมาí, losledgeIstenes No, es eso Es el libro La Pamela a los ojos de Sir Ray La Primera a los equality Baja Vitam mindset Siméon ¿Escar Pingán a los desafíos? Hoy fato ¿Cuál es el segundo número? a 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 El amethi es el diezmo, ¿quién es? Nuestra amethi es quien? ¡Zahab! ¡Zamino! ¿Es Zabino? ¿Partenó? ¡Zacar! ¡Zacar! ¡Zacar, Zabino, es diezmo, nosotros. ¡Nos tenemos diezmo, Zacar! ¡Y el diezmo aquí es... ¡Zamino! ¡Zovi, Zabino! ¡Ah! ¡Y el diezmo, ¿y es quien? ¡Josef! ¡Ah! ¡Donque Joseph es la que viene donde dice él. Yosef, el Ibama está la lionicca. C'est eso, benjamé es el segundo wave, es Jasmus ¿No? ¿Eso es tu, el hombre? Benjamé es el segundo wave No, porque quedaron en el vient de abrir el cerebro con la familia de José en el episodio de esos veces, Yosef, él me lo haría ¡Nos hemos dicho que el triple wave es el fío la lionicca! Ahí hay muchos puntos, los Ibama son finalmente que es la lionicca ¡Si lo que me dice! si se viene el presente de chacun el último de chacune es como el 11 es como el 11 es es como el hijo que tenemos el hijo que tenemos el hijo que tenemos es la imagen clara el hijo que tenemos el 11 es el hijo en tant que pierre es la pierre de la luz es la pierre de la luz todos los que están en mi casa y tenemos que vivir todo el mundo todos los que están en mi casa nos vamos a relever que la visión es la pierre de la luz no olvides todos los que están en la tierra todos los que están en el mundo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mientras que esa dos es el tipo hay que detener a la vez que se lleven a la vez así y para la razón ¿Qué son estos malditos? lo que es el sacrificio como los sacrificios de la mujer les sacrificios para el pecho ¡sí, del verlo, faría para su propio pecho no a salir por el comércio hacia una montana ¿qué me da? me da. me da. me da. me da. y de. me da. me da. me da. la. la iglesia de la iglesia de las razones En realidad, para los que nos vengan a Satanás, Jesús es venido por nosotros, Jesús es venido por nosotros, nosotros que no tenemos nadie, nosotros que no tenemos nadie, que nos separamos por nosotros. En los juicios, nosotros somos considerados como los impuestos, pero Jesús fue tenido por nosotros, nosotros somos asesinos, pero los juicios que no pueden entrar en la región de Isaac, y a todas las personas que no pueden entrar en la región de Isaac. En realidad, Jesús es valeri, ahora que Jesús es valeri, nosotros nos llamamos藝, porque nos sentimos que hoy entren en la región de Isaac. si el colorado es importante hay que ir por la vida y es que Jesús 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 es venido si tu hay un fardeo si tu hay un fardeo si tu hay un fardeo si tu hay un jude si tu hay un jude si tu hay un jude si tu hay un fardeo si tu hay un jude si tu hay un fardeo que la victoria Hello es venido a la victoria a la victoria a la victoria a la victoria que Dios tu no condena nos plie Amén. Amén. En realidad, el monstruo de la iglesia ojo de sabbat y no podía poder para mí como qué te y tú y es y y que es y 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